Música 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 En serio, mi casita era de bareques, de palmas. andaba con papeles, con remendaditas, con cartones, con plástico, porque las fuerzas no me alcanzaban para tener mi casita bonita. La presencia y el amor de nuestro querido Dios, a la cuenta de una, dos y tres, los papás abren los ojos. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Mira esa bendición, esa silla en la que Gisela va a tener una vida! ¿Cómo se siente? Muy bien y feliz yo. ¡Uf! Estoy feliz. Mira, la silla de ella, mírala. Va a estar más cómoda. ¡Ay, mi silla tan especial! Hay que darle la silla a mi. La amo y la adoro con todo mi corazón. Ella me eligió mi niñita y tenía dos meses. Y yo pensé que no se me iba a salvar. Pero gracias a Dios del cielo, ahí la tengo. Y le doy gracias a Dios por eso. Es verdad, mamá. ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué hermosura! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Qué hermosura! ¡Mira! ¡Mira dos muñequitas a los niños! ¡Mira! Bueno, ¿cómo se sienten? Estamos felices. Estamos felices. La verdad es que primero darle las gracias a Dios, a la gente que toque su corazón, que la vida es una sola y que Dios nos da la oportunidad a algunas personas de tener una mejor vida. Y que a través de ella podemos ser instrumento para que las demás también se sientan personas y que son hijos de Dios. Llamarlos, invitarlos a que donen, a que den un grano de arena para que familias como ellos muchas más se favorezcan. ¡Una, dos y tres! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Sí! ¡Bonito, eh! La cuenta de una, dos y tres. ¿Cómo te parece? ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Bonito que estás! ¡Mejor que antes! ¡A ver, güeyero! ¿Cómo te sientes? Sorprendido. ¿Y qué quieres decir? Que muchas gracias y que Dios nos bendiga. Y que estás feliz. Estoy muy feliz. Quiero decir muchas gracias, que Dios los bendiga y que Él los acompañe. ¡Amén! Es una cosa muy maravillosa y tenemos más regalos a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Bravo! Pero a ver, fue los aplausos, la alegría. ¡Qué hermosura! ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Regalos, regalos, regalos para los niños! ¿Tenías bicicleta o no? ¿Y ahora qué vas a hacer en esa bicicleta? ¿Vas a ir a la escuela? Contame qué hora te vas a hacer. ¿Ir a la escuela? ¿Pas ya? Sí. ¡Estás equilibrada! ¿Estás contenta? ¡Mira, mamá! ¡Estás feliz, mamá! ¡Mira, ve! ¡Mira la cara! ¡Mira! ¡Mira, ¿quién le paraste? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira tu casa! ¿Cómo te parece tu casa? ¡Qué buena, amor! ¡Mira, tu casita tan bonita! ¡Mira, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón! ¡Mira, tu casita tan bonita! Por permitir que podamos bendecir la vida de otros, sencillamente somos instrumentos de amor, usted también lo ha hecho, todas las personas que contribuyen, todas las personas que se suman a esto, porque no solamente quien dona la casa es quien dona los enseres, quien entrega, que la nevera, que las camas, que las muñecas, que las bicicletas, que los juguetes. Esto, sencillamente, es la unión de muchas voluntades. Inicialmente no fue tan fácil. Bueno, nos llenamos acá de vecinos, así es que les despedimos todos un fuerte aplauso. Gracias, bendición de la abundancia, es una manera increíble de vivir la vida, sirviendo y amando todos los días. Bendición de la abundancia.